¿Sabes lo que es esto? Es un puesto de mercadillos. Sí, sí, porque aquí también vende juguetes de segunda mano. Como por ejemplo la joya que encontré, que es el personaje Titef, de la marca McDonald's del año 2003. Y es que esta colección solamente la podrás encontrar en Francia, ya que el personaje fue creado allí y allí lo valoran bastante más. Como por ejemplo con esta colección de libros.